Y todo el mundo con la voz Baila ahora un twist, twist Más sin más music on the mix, mix Baila ahora un twist, twist Más salsa pura sin un twist Baila ahora un twist, twist Ver la loca con twist, twist, twist Baila ahora un twist, twist Ver la loca con twist, twist, twist Yeah, yeah, uuuh, muévelo, 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 yeah, uuuuh Ay, como me gusta bailar Macarena Dale reggaeton, dale, dale reggaeton Ay, como me gusta bailar Macarena Dale reggaeton, dale, dale reggaeton Mueve la colita rica, mueve la, mueve la merenguetón Mueve la cinturita, me entiendes con tu flow Mueve la colita rica, mueve la, mueve la merenguetón Mueve la cinturita, talentista, co-co Y todo el mundo con la voz ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡No ponen mi parido! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Back on theirst, back on theirst Come on the goat, back on the radioactive Back on the request, back on the letzten We want to love the goose, back on the database Yeah, yeah, uh, 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 uh Las cinturritas, metes twist con tu flow. Mueve la coquita rica, mueve la merenguetón. Mueve las cinturritas, dale, twist a coco. Y todo el mundo con la voz. ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Vamos, everybody! Baila ahora un twist, twist. Varna loca con switches, Vaila ahora un twist, twist. Vaila ahora un twist, twist. Vaila ahora un twist, twist. Mädels vert� en el mix, mix. Baila ahora un tris, tris Más hasta apuras y un tris